Gracias por escoger el podcast de Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por Flippity Flop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de astrología de Flippity Flop. Soy Inge Serrano, periodista y astróloga, y hoy estoy junto a mis compañeros astrólogos Daniela Vicente, Lara Hernández y David Tomé con un invitado muy especial. Vamos a hacer un podcast especial que normalmente ya no os conocéis del podcast El clima astrológico del mes, pero hoy vamos a compartir los siguientes minutos del podcast con Enzo de Paola, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, que es astrólogo, psicólogo y constelador familiar. Hola Enzo, ¿qué tal estás? Inge, muchísimas gracias, muy bien, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, a Dani, a David, a Lara, de verdad agradecidísimo de estar con ustedes. Bueno, nosotros también te agradecemos mucho porque nos interesa mucho el tema en el que estás especializado, que es la astro genealogía, y para los oyentes que les interesa la astrología, pero igual no han oído nunca hablar de astro genealogía. Mi primera pregunta para ti Enzo sería que nos explicases qué es esto de la astro genealogía. Claro, por supuesto. Bueno, la astro genealogía combina el estudio sobre la carta natal, sobre un mapa natal, la posibilidad de poder comprobar lo que significa o lo que son las memorias de nuestro sistema familiar. Por ejemplo, podemos ver en una carta, podemos leer en una carta natal, con los símbolos astrológicos, todas las incidencias que se relacionan con el modelo o con el campo sistémico. Entonces, es poder llevar esa parte sistémica, ese abordaje sistémico, sobre el mapa astrológico. ¿Y quieres decir que heredamos también un ADN astrológico, podríamos decir, de nuestros antepasados, de nuestros familiares? Claro, lo podemos comprender por la simbología, por los arquetipos que siempre la astrología nos permite, nos ayuda a identificar, y esos mismos arquetipos que se pueden distinguir, que se pueden diferenciar del modelo astrológico, son los que están establecidos en el inconsciente familiar y en el inconsciente individual de cada persona. Entonces, ¿qué relación tendría esto con las constelaciones familiares? Porque me suena un poco con lo que tú dices, estas memorias inconscientes, que igual también nos generan bloqueos o problemas en nuestra vida actual y que realmente tenemos ahí integradas desde no se sabe cuántas generaciones atrás. ¿Hay alguna relación o en tu trabajo trabajas con estas dos herramientas? Sí, de hecho, hace ya muchísimos años confeccioné una técnica, una metodología que se denomina movimiento de las esferas internas, que es el modelo que permite constelar el mapa natal. Entonces, una forma de poder hacer una constelación sobre el mapa natal. Eso lo he llevado tanto a la parte individual, es decir, al mapa de una persona, de un consultante, pero también lo he hecho a nivel de sala. Es decir, hemos realizado lo que se llaman los movimientos de esferas internas grupales. Pero, por ejemplo, para aterrizarlo un poco, que lo entiendan nuestros oyentes, ¿no? O sea, yo igual tengo un bloqueo, un problema, te vengo a ver, ¿no? Pido consulta contigo y tú lo primero que haces, levantas mi carta natal, entiendo. Claro. Y de ahí, ¿cómo podemos empezar a investigar? Hacemos la exploración del estudio, o sea, hacemos todo un estudio de lo que es el mapa astro-genealógico o mapa sistémico. Entonces, yo te voy a hablar de las memorias del sistema con las cuales tú tienes una lealtad inconsciente. De ahí va a derivar lo que se denomina el signo oculto. Ese signo oculto o signos ocultos, porque hay personas que tienen uno o tienen varios signos ocultos, nos da como ese guión, ese guión que la persona vive, que la persona va a desarrollar como un propósito de vida y que también le va a permitir diferenciarse de su modelo familiar, ¿no? Como poder tomar su propia fuerza, ¿no? Su propio destino para poder entonces desarrollar todas las cualidades, todas las características que esa persona trae para su vida. Cuando hacemos todo ese abordaje, comprobamos también cuáles son las lealtades inconscientes que puede existir con algún personaje de la familia, con algún miembro del pasado, un bisabuelo, una bisabuela, ese abuelo que tanto marcó. ¿Qué pasa con cómo la persona ha percibido a papá, a mamá? Cuando tenemos toda esa visión, si ha habido mucha guerra de la línea masculina o mucho victimismo de la línea femenina, por ejemplo, todo eso lo vamos a identificar en el estudio del mapa astro genealógico. Cuando tenemos toda esa información, podemos pasar a la siguiente sesión, que sería en este caso constelar el mapa según el asunto o problemática que tiene la persona. Bien sea que ya lo hayamos descubierto o lo estemos corroborando a través del mapa, o que ya la persona tiene sospecha de ese problema y lo quiere abordar directamente. Antes de dar paso a mis compañeros, una última pregunta, Enzo. ¿Toda esta información tú la extraes ya de mi carta natal o es necesario conseguir o tener las cartas natales de padres, de abuelos, hermanos? No, no hace falta. Con la carta natal de la persona, por ejemplo, si yo tengo tu carta natal, Inge, yo puedo ya hablarte como si prácticamente tuviera tu árbol, tu árbol genealógico. O sea, pudiera hacer un abordaje como de tu árbol genealógico, sin necesidad de conocer los datos de tus padres o de tus abuelos, de tus hermanos o de ancestros, ¿ves? De la cuarta generación, de la quinta generación. Eso lo vamos a poder abordar en un propio, en el propio mapa de la persona. Ahora, es verdad que también se trabajan los modelos de cartas, como cartas que se van generando como especies de sinastrías, eso se les llama astroquenogramas, que cuando queremos comparar o abordar asuntos mucho más específicos, entonces sí hacemos la unificación de varios mapas. Y eso nos monta un árbol de cartas de la familia. ¿Y podrías poner algún ejemplo de alguna configuración que dijeras, pues mira, si viene una persona y yo ya veo en la carta, pues que tiene esta conjunción o esta configuración o este aspecto, esto puede indicar, pues que en su memoria sistémica existe, pues, X bloqueo o X problemática que hay que resolver? Bueno, por ejemplo, si una persona tiene una configuración donde en su carta la memoria sistémica es la memoria, la memoria fuego, esa memoria fuego significa la memoria intuitiva, es la memoria que está también relacionada, por ejemplo, con la migración, con la capacidad de acción, con ese nivel y esa fuerza de emprendimiento y el sentido que quiere buscar la persona hacia la vida o también descubrir cuál es su vocación. Hay muchas personas que tienen memoria fuego y ya la problemática o el asunto que tienen en su vida es precisamente uno de estos que te he mencionado. En algunos casos es porque la persona no haya su lugar de pertenencia, entonces vive en distintas migraciones por diferentes etapas de su vida. Otras personas están en la búsqueda de algo, saben que no están conformes con lo que están ejerciendo laboralmente y siguen buscando algo más allá que le llaman vocación, pero ni siquiera saben cuál es su vocación. Entonces podemos observar en el ámbito, o sea, en todo lo que es el estudio de la carta, partiendo de esa memoria, reconociendo cuál es el signo oculto, cuál sería o qué nos puede acercar a ese propósito. Y ya a través de esa visión ayudamos, bueno, un montón a la persona. ¿Por qué? Porque le estamos hablando de una posibilidad o de aquello que estaba velado, que estaba tapado para el consultante. Y esto le va a permitir, por ejemplo, ya desvelarlo, descubrirlo y decir, vaya, esto no lo había visto o lo había sospechado, pero no confiaba en ello o no me lo creo. Porque también son situaciones que vamos a tener muy a menudo. El tema es que la persona no se cree realmente el potencial o los talentos que tiene. Eso es dándote un ejemplo de alguien que tiene una situación, sea una memoria a fuego y viene con un caso de que no sabe qué hacer en la vida. De esto tenemos así, ¿eh? Muchos. Ya, suele pasarnos a todos en algún momento de nuestra vida. Dani. Y un poco mi pregunta, bueno, es medio parecido a lo que dijiste, Inge. ¿Qué rol juega el balance de elementos en este abordaje terapéutico? Y si hay que enfocarse más en el elemento que tenemos en exceso o en el que tenemos en carencia. O se miran cada uno por lados diferentes. Claro, fíjate esto. Voy a poner un ejemplo que todas las personas conocen. La carta de Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿no? La carta de Marilyn Monroe tiene dos memorias. Se le llaman memoria bifásica cuando hay dos memorias que están, digamos, balanceadas, que tienen el mismo puntaje. El caso de ella es la memoria aire y la memoria agua. Es decir, Marilyn Monroe es una memoria bifásica donde tiene fuerza la parte mental y la parte emocional. Tanto parte mental y emocional confluyen entre sí, pero tiene una memoria ausente. La memoria tierra. Marilyn Monroe no tenía tierra, pero nada. O sea, cero patatero, nada de tierra. Eso ocasionó que Marilyn Monroe tuviera la capacidad, el talento que pudimos observar, que pudimos vivir o que pudimos conocer de esta mujer. Era una mujer con un intelecto que mucha gente no lo sabe, pero con un intelecto muy alto, muy, pero muy elevado. Pero lamentablemente esa carencia, esa falta de tierra no permitía que Marilyn cobrara o tomara un sentido real o pudiera aterrizar todas las cosas que ella establecía en su vida. Y eso le creaba una gran dispersión o lo que conocemos hoy en día como un déficit de atención. Aparte también la tendencia a la depresión, que eso ya venía como herencia de las distintas situaciones que traía de la abuela y de la madre, o sea, de la abuela materna y de la madre. Entonces, los temas de abandonos, los temas de carencias, los temas de conflictos emocionales, ya se veían en el campo de Marilyn Monroe por esa memoria agua y por esa falta de tierra. Era una mujer con mucho talento, con muchas capacidades, con una gran disposición para el éxito, pero le faltaba una memoria que podía haberla ayudado a sintetizar y también a poder establecer en la vida una postura, una posición capaz que le ayudara a superar los distintos traumas o conflictos que ella ya tenía desde antes de su nacimiento. ¿Entienden? Entonces, cuando hay una carencia de una memoria, esa carencia puede hablarnos de qué circunstancia tenemos que trabajar más a fondo para poder entonces compensar si a una persona le falta fuego, si a una persona le falta aire, a una persona le falta tierra. Tiene que buscar ejercicios, actividades, incluso personas que le ayuden a compensar ese elemento. De esta manera se logrará como darle, retribuir sobre el mapa esa condición, esa característica que está ausente. ¿Ves? Y puede también llevarnos como a un punto de equilibrio con lo que está o con la memoria que hay con mayor énfasis. Hay personas que tienen mucho fuego pero no tienen nada de aire, entonces la vas a ver con una fuerza tremenda para ir hacia adelante, para emprender, para alcanzar muchas cosas en la vida, pero no sabe transmitir todo ese fuelle, toda esa fuerza que tiene. Entonces, tienen que buscar personas que les ayuden a transmitir, a comunicar, a expresar o simplemente a poder exponer esos pensamientos, esas ideas. ¿Lara? Gracias, Enzo. Me encanta el ejemplo de Marilyn Monroe. Y siguiendo eso, que antes has hablado de arquetipos y sé que trabajas mucho con los arquetipos y sobre todo hay como un peso importante aquí en tu trabajo de los asteroides que en otro tipo de astrología no se usan tanto. ¿Nos podrías decir, siguiendo este ejemplo otro, bueno, porque es más fácil entenderlo con un ejemplo, ¿no? ¿Qué arquetipos tenía, por ejemplo, Marilyn Monroe? ¿Qué arquetipos, en qué planetas o qué asteroides te fijas más y cuáles son más importantes dentro de tu trabajo astro-geneológico? Claro, por supuesto, Lara. Los cuatro asteroides principales que son, en este caso, Pallas Atenea, está el caso de Ceres, que bueno, ya Ceres no es considerado tanto como un asteroide sino más como un planetoide, pero está en esa categoría. Ahora, igualmente el caso de Juno y el caso de Vesta. Estos cuatro asteroides son los que yo tomo como principales para el estudio de los llamados arquetipos femeninos. Yo le doy mucha importancia a los arquetipos femeninos. Después sumo a dos, está el caso, por supuesto, de Quirón, que Quirón, también hay un debate con Quirón, no es planeta, pero no es totalmente asteroide, entonces también está en una clasificación de planetoide. Y hay otro asteroide interesante que no se le ha dado mucha importancia, pero en los sistémicos sí está cobrando mucha fuerza, que es Folus. Folus, que es uno de los centauros, es el centauro que está al lado de Quirón, es el considerado o llamado el regente de la carga ancestral. Folus es en sí lo que determina o lo que nos habla de la carga ancestral. Entonces, cuando hablamos de los asteroides, yo, por ejemplo, veo inmediatamente cuáles son los arquetipos, tanto en hombres como en mujeres, que pueden destacar a través de su mapa natal como arquetipos femeninos, igual están los masculinos, pero aquí hablamos de los femeninos, y en qué momentos de la vida se activan esos arquetipos. O sea, en qué momento, por ejemplo, hoy veía el caso de una chica, de una mujer, que ella tiene tres arquetipos. Tiene aceres en conjunción con el ascendente, y en su signo oculto, que es el signo oculto acuario, ella tiene a Juno, que es el papel de la esposa, del compromiso, de las relaciones. Tiene aceres en el ascendente, que es la madre, la nutridora, la que tiene que de alguna manera proteger, cuidar, y tiene un tercer arquetipo femenino, que es Vesta, que lo tiene conjunto a su sol. Entonces imagínense, ¿no? Ella tiene etapas en la vida donde, ella me dice, efectivamente es así, yo he actuado en algunos momentos de mi vida como la esposa, como la mujer que tiene que realmente tener una pareja, pero no solamente tener una pareja, sino ser la mujer de, ser la mujer de alguien, ¿no? En otros momentos se me ha despertado la maternidad, no ha podido tener hijos, pero tiene esas fluctuaciones con la maternidad, ahí vuelve a aparecer seres en su ascendente. Y finalmente, yo le hablaba, mira, viene una etapa en donde después de haber activado con tanta fuerza esto, o de haber vivido con tanta fuerza, estos dos arquetipos vas a darle tiempo, vas a darle como aparición a lo que es la función de tu arquetipo Vesta. ¿Quién es Vesta? La mujer que se queda sola, pero bueno, la mujer que se queda sola, no lo diría yo así, la mujer que decide estar sola, que es diferente, ¿no? La mujer que quiere vivir su kairos, que ya no quiere tanto atender a nadie, no quiere hacerse cargo de nadie o de nada, y quiere ser como más esa mujer que se dedica a sí misma, que se dedica a su vida interior, que se dedica a desarrollar lo que es su vocación, lo que es su, quizás hasta sus hobbies, ¿saben? Es atenderse a sí misma. Entonces, fíjense cómo en una misma persona se pueden vivir en distintas etapas procesos que vienen acuñados por los arquetipos que tiene expuesto en su mapa natal, y esto a la vez nos lleva a entender quiénes en la familia actuaron fuertemente con estos arquetipos. ¿Por qué hay, claro? Es que me he quedado porque has escrito mi carta y tú no has visto mi carta jamás. No, no, no. La debes tener. Todavía. Todavía no. Aquí hay algo, un campo, no sé, que estás leyendo de alguna manera. Tengo seres en el ascendente, tengo los otros, o sea, a cuadros. Imagínate. Bueno, por lo de Vesta, Lara, yo creo que todas a partir de una edad queremos ser Vesta. Es total. Es verdad. Eso es cierto, Inge. Es cierto. En los casos de mujeres que yo he visto, que he estudiado, es verdad que las mujeres después de los 50 años buscan más la aproximación, el acercamiento a ese arquetipo véstico, que es la estructura femenina de Saturno. Es como un Saturno femenino. En la carta. ¿Qué les parece Vesta? Lo que nos faltaba. Los Saturnos. Pero es vivir el tiempo distinto al Cronos. Es más bien liberarse del Cronos. No es ese, saben, la mujer Vesta es una mujer que ya busca de establecer su propio tiempo. De vivir el tiempo del no tiempo. Parece que un trabalengua, ¿no? Pero es así. O sea, es una mujer que se quiere liberar de las responsabilidades, de las cargas que ha llevado a lo largo de su vida. Es como soltar ese peso, ese equipaje capricorniano. Y entonces como dedicarse más a su fuego interior. Es muy bonito el arquetipo de Vesta. Sí, yo todavía estoy ahí en el de Ceres. ¿En el de Ceres? Estoy a medio camino. Qué interesante, sí. Bueno, David. Sí, hola, Enzo. Hola, David. ¿Cómo estás? Mira, me gustaría, yo sé que tú como astrólogo, psicólogo, dentro de la astrología psicológica, el ascendente me gustaría hablar, pero que tiene una connotación, un significado. Y yo sé que en el tema de la astrogenealogía, ¿vale? Bajo el orden sistémico, me gustaría que comentaras un poco qué connotación tiene, porque claro, en el sistema familiar tiene otro muy diferente, ¿no? Claro. Más, incluso más, bueno, más trascendente, más profundo y vaya, en este sentido, como que nos compartieras un poco. Hablarte sobre el ascendente sistémico, ¿no? Exacto, el ascendente sistémico. Claro, el ascendente sistémico, es verdad lo que tú has dicho. A ver, el ascendente tiene otra dimensión, cobra otra dimensión cuando lo estudiamos desde el campo, desde la astrogenealogía, que cuando lo vemos simplemente desde el abordaje tradicional, desde el abordaje astrológico, comprendemos muy bien que el ascendente nos establece una ventana, ¿no? Nos permite tener una ventana de la personalidad, de la máscara, de ese vestido que nos ponemos a diario. Eso, para mí, yo lo veo así al ascendente en el día a día, en carta tras carta, ¿no? Natal. Pero ya en el abordaje astrogeneológico, el ascendente es algo más. El ascendente representa cómo me ven o cómo nos ven nuestros familiares. ¿Qué espera de nosotros el sistema familiar? O sea, como que parece, a ver, que para una persona que tiene el ascendente Libra, ese ascendente Libra se convierte en el mediador de la familia. La familia lo adopta de esa forma y lo mira así. Entonces, ¿qué está esperando la familia de esa persona que tiene ascendente Libra? Que esa persona siempre sea la que reconcilie, la que medie, la que busque de alguna forma negociar o acordar todos los asuntos que están en desbalance. Entonces, se convierte, por eso yo le llamo el mediador o el que tiene que de alguna forma buscar los acuerdos, los acuerdos de reconciliación en el sistema. Si es el caso de una persona que tiene un ascendente Aries, que sería el opuesto, ¿verdad? De Libra, pues, ¿cómo va a ver la familia? ¿Cómo va a ver el sistema a esa persona, a ese personaje ascendente Aries? Pues, lo va a ver como el que va a ir a pelear por nosotros. Es el que sale a pelear por el clan, el que da la cara, el que va a asumir toda la carga y entonces nos va a defender de alguna forma. Es como el que toma las riendas y el que, y nosotros todos nos ponemos detrás de él, ¿no? Porque ese es el ariete, ¿no? El carnero que sale con el fusil a disparar, ¿no? Por nosotros, por lo que nosotros no podemos hacer. Cuando yo hago esta lectura es de alguna forma como lo que cataliza, ¿no? Lo que cataliza el signo ascendente por lo que gran parte de la familia no hace. O sea, lo que la familia no puede representar afuera, la persona de esa familia con el ascendente escorpio, sagitario, capricornio, virgo, el ascendente que sea, va a tener que representar eso que le falta a su sistema familiar. Pero fíjense lo que hablo, representación, lo que esperan de mí, sigue siendo la parte de la apariencia, no realmente lo que viene a realizar la persona para sí misma, sino es como una especie de cumplimiento, ¿no? De cumplir un papel en una parte de la vida a través de lo que plantea la visión de su ascendente. ¿Ven? Entonces, esa es digamos el significado que se le da al ascendente sistémico. De ahí, además, me gustaría dar a colación de lo que dices, la valentía de la gente cuando hace este trabajo del orden, del amor, en representación de su familia porque puede tener una energía muy perpetradora y, ostras, no todo el mundo se atreve a mirar eso cara a cara, ¿no? El orden sistémico o lo que ha vivido en la infancia que puede ser bueno, muy, muy, bueno, de todo. Muchos conflictos familiares de todo tipo y, bueno, tú los has tratado de cosas, de traumas y demás, con lo cual es sobre todo un trabajo muy profundo de mucho acompañamiento, ¿no? No, bueno, además que tú has tocado un punto fundamental que son los órdenes del amor y los órdenes del amor, lo que es el sentido de la pertenencia, de la jerarquía, del equilibrio, lo abordamos en el estudio astro-genealógico, por ejemplo, la luna, la luna va a ser un representante fundamental, fundamental en el tratamiento terapéutico desde el abordaje astrológico, todo tiene que pasar primero por la luna, si no lo miramos desde allí, si no sanamos nuestra luna, ¿cómo yo voy a pretender sanar ese Marte que me afecta? ¿Por qué hablo de la luna inicialmente? Porque la luna representa el sentido de pertenencia, la luna representa cómo percibo yo a mi madre, cómo la percibí, no cómo era mamá, sino cómo la he percibido a mamá, la luna representa eso que tú dijiste, David, de el niño o la niña interna, esas primeras experiencias vividas en la infancia, pues todo eso está en la memoria, en esa memoria inconsciente, en esa memoria emocional de la luna y ella es la representante del sentido de la pertenencia, luego tenemos, por ejemplo, en el caso de la jerarquía a Saturno, en el caso de la jerarquía a Júpiter y al Sol, que ya también nos está mostrando otra parte que es fundamental en el orden y luego tenemos el caso del equilibrio o de lo que es el sentido del dar y recibir que es a través de la visión de los planetas Venus y Marte, entonces fíjense cómo todos estos planetas, todos estos arquetipos planetarios intervienen en el proceso de los órdenes del amor, la luna, el Sol, Júpiter, Saturno, Venus y Marte. Enzo, y entiendo que cuando en una primera consulta con la carta natal, igual que la luna es, como tú comentas, lo primero en lo que te fijas, entiendo que la casa 4 también es una de las casas importantes, porque es la casa que representa la familia, los ancestros, ¿qué pasa cuando hay muchos planetas en casa 4 o algunos planetas como puede ser un Plutón en casa 4 o un Sol Plutón, ¿qué ejemplos podrías como explicarnos así a nivel didáctico para entender la importancia también de esa casa a nivel sistémico? Con famosos sí puede ser también, es súper interesante. Bueno, ¿y qué pasa también cuando no tienes ningún planeta en casa 4? Porque también hay personas que dicen ay mira yo me salvo, ¿no? Como no tengo ningún planeta en casa 4 ya no pasa nada, ¿no? Pues no, no nos salvamos. Porque hay lo que se llama también el estudio sobre las casas vacías y las casas vacías nos dan mucha información, así como nos dan mucha información, una falta de memoria, o sea, una ausencia de elementos, así también las casas vacías tienen su función. Pero mira, en ese punto que me estás preguntando, que es una pregunta súper interesante porque ya ahí me llevas al abordaje de lo que se llaman los secretos familiares. Hay tres casas que son principalmente en el estudio sistémico las casas de los abordajes de los secretos. Es la casa 4, la casa 8 y la casa 12. Entonces, claro, ¿qué pasa con la casa 4? Es la más suavecita de las 13, porque la 8 y la 12 es tela marineta. Pero la casa 4 se le considera como la casa de los secretos del clan. es la casa del secreto del padre. ¿Ves? Tiene mucho que ver, explico esto, en algunos países, en algunos países, la casa 10 adopta la función o el papel del padre y la casa 4 de la madre. En otros países, en otras culturas, el eje 410 está invertido. La casa 4 es la casa del padre y la casa 10 es la casa de la madre. Yo, leyendo muchísimos estudios de Liz Green, tanto Liz Green como Sasportas decían, bueno, Liz Green dice, ¿no? Está viva. Que hay que siempre esperar cómo reacciona la persona, cómo reacciona el consultante cuando nosotros hacemos la lectura del eje 410. O sea, porque el mismo consultante va a identificar a esto que me estás hablando, esto es papá para mí y esta es mamá. ¿Entiende? O sea, cuando tú le dices, mira, la casa 4, esto, aquello, tan, 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 de mi padre. ¿Entiendes? O otras personas pueden decir, no, no, ahí está mi madre o eso se parece más a mi madre. Entonces, a veces también tenemos que escuchar qué nos dice la persona, ¿no? Cómo la persona se identifica con esos, con el eje, lo que llamamos el eje parental. Volviendo a, te lo digo, digo todo esto por la pregunta, ¿no? De la casa 4. La casa 4, para mí, sobre las investigaciones que yo he realizado, tiene mucho que ver con todo el inconsciente del padre, con toda la información que proviene del terreno o el territorio paterno. Entonces, incluso yo divido la carta de la casa 4 hasta la casa 9, como, que sería la mitad del hemisferio derecho de la carta, como el hemisferio paterno. Y el hemisferio materno es de la casa 10 hasta la casa 3. ¿Ven? La división, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Entonces, partiendo de esa casa 4 como la regencia de los secretos del clan, los secretos de mi padre o ese contenido que proviene de mi padre, yo lo analizo, yo lo estudio según también qué características presente, hayan planetas o no hayan planetas. Si no hay planetas nos vamos a la regencia. Si no hay, por ejemplo, una persona tiene en su casa 4 a Tauro, pues vamos a buscar dónde está Venus, en qué posición está Venus, qué aspectos tiene Venus, dónde también domalmente se encuentra Venus. Pero también ya Tauro nos da una significación, ya Tauro nos está hablando de un efecto que se genera en esa casa 4 y posiblemente ya nos está indicando qué ha pasado con los valores, qué ha pasado con la autoestima, qué ha pasado con el sentido de tener, de obtener y de sostener que proviene del modelo familiar, sobre todo de lo que el padre le ha podido enseñar. Entonces, cómo esa persona lo vive en su día a día. Cuando hablas del padre, Enzo, ¿es el padre o es el linaje paterno? También podríamos como ir más allá. Claro, la casa 4 vamos a partir de papá y de ahí en adelante de lo que es el linaje paterno, correcto. Fíjate que la casa 6 son los tíos y las tías paternas. Si mi padre ha tenido hermanos, pues mis tíos los voy a ver en la casa 6 y son los paternos. En cambio, los hermanos de mi madre los voy a ver en la casa 12. ¿Entienden? Entonces, claro, aquí podemos, por eso yo les comentaba al principio que para mí el mapa natal se convierte en un árbol genealógico, en un árbol completamente genealógico y allí podemos ir escudriñándolo y sacándole información, sacando como mucho zumo, o sea, como que vamos allí exprimiéndole y vamos encontrando porque vamos quitando capa tras capa, capa tras capa y uno puede llegar a profundidades inimaginables porque la persona te va a decir esto, oye, ¿qué problema tengo? no conozco nada de mi familia o de parte de mi madre no sé nada, después de mi abuela no hay, o sea, no hay datos o no hemos podido conseguir datos, ¿cómo podemos solucionar esto? A través de un abordaje astro genealógico, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, en la casa 4 están los secretos del padre, comentabas que la 8 y la 12 también son casas de secretos, ¿qué tipo de secretos? Pues mira, ya la casa 8 nos habla de secretos que están enterrados, que son secretos que van, o sea, que van más allá pero son como los secretos del inconsciente familiar, son, si bien la casa 4 es el secreto del clan, ¿no? de lo que está más próximo, en este caso más relacionado con el padre, la 8 viene a hablarnos de un inconsciente familiar y de los secretos que están atrapados más allá de los abuelos, más atrás de los abuelos, la casa 8 nos habla mucho de los tótems, la casa 8 nos habla mucho de los, por ejemplo, a ver, digamos, de los ritos de paso que se han podido establecer en la familia, de ese amuleto, esos amuletos que la familia guardó, esas reliquias que la familia, en los cuales la familia creía y cómo y cómo y cómo eso hace conexión conmigo cuando lo consigo, cuando puedo desenterrar esa información o cuando llega a mí, por ejemplo, una reliquia, una cadena, un collar, un anillo de un bisabuelo, de una bisabuela, esa reliquia que ha ido pasando de generación en generación, todo eso es casa 8, todo eso va a estar relacionado con la casa 8, pero más allá de esto, la casa 8 que sigue siendo una casa tan profunda, nos va a mostrar lo que en algún momento se perdió, eso por los planetas lo vamos a ver, si yo tengo a Mercurio en la casa 8 y yo me convierto en un orador, yo me convierto en una persona que escribe libros quizás de suspenso o de misterio o de profundidad psicológica o escribo quizás novelas policiales, muy Mercurio casa 8, pues posiblemente yo estoy rescatando o estoy recuperando algo que se mantuvo perdido por mucho tiempo de mi familia, a lo mejor en mi familia hubo personas que sirvieron a las fuerzas públicas, a lo mejor hubo un policía en la familia, pero como hizo cosas que no gustaron, que no agradaron, ¿qué pasó con este policía? lo marginaron, lo taparon, lo excluyeron, eso se sumerge, pero cuando digo se sumerge es que queda como debajo del agua, no significa que desaparece, importante, las cosas que sumergimos no significa que las podemos desaparecer, tarde o temprano o vuelven a emerger o nos vamos a topar con ellas, eso es lo que ocurre con la casa 8, vamos desenterrando y nos toca de alguna manera reparar aquello que ha quedado escondido y vuelve a aparecer ante nosotros para saber si lo tomamos como bendición o más bien lo convertimos en una perdición, eso también es casa 8, para no hablar de maldiciones, pero aquí cabe ese término, la casa 8 nos confronta con las maldiciones del sistema familiar. Interesante, Dani, ¿tienes una pregunta? Sí, quería que nos digas qué qué podés ver en una carta a nivel astro-genealógico de todos los que somos llamados las ovejas negras, digamos, que venimos acá, ¿no es cierto?, a revolucionar y a ir en contra de todo y bueno, y también qué estamos como sanando, ¿no es cierto?, para estar tomando este camino. Claro, mira Dani, el tema que has tocado, ovejas negras, chivos expiatorios, catalizadores del sistema, salvadores del sistema, mediadores del sistema, son los roles que jugamos, el rol de la oveja negra lo vemos a través de acuario y urano, cuando tenemos un urano muy representativo en el mapa, pues ya, aquí, tenlo por seguro que de una forma u otra venimos a representar a una oveja negra aún excluido o aún excluida del sistema familiar. ¿Cuál es la reparación? Precisamente, hacerlo o diferente o simplemente darle otra vez el lugar que esa persona merece. O sea, volverlo a mostrar al mundo, bueno, digo al mundo, pero en este caso sería el sistema familiar, volverle a dar el sitial que le corresponde. Es como volverlo a enseñar. Entonces, ¿qué nos toca a los que somos ovejas negras? Simplemente, vamos a romper con los paradigmas, vamos a romper con lo que se resiste al cambio y vamos a hacer cosas distintas, cosas nuevas. Vamos a recuperar lo que se llama el movimiento auténtico del sistema. Porque, claro, cada sistema se va confeccionando en dos tipos de conciencias, en dos modelos de conciencias. Lo que la familia cree, o bueno, cree o crea como buena conciencia y lo que llega como para compensarla que se llama la mala conciencia. Y en la mala conciencia están las ovejas negras. Porque todo lo que a una familia tradicional, ortodoxa, costumbrista, le viene a desafiar, le viene a romper el esquema que tenían establecido desde hace tanto tiempo para ese grupo o para ese sistema, estos son raros. Estos son los raros. Estos son los bichos o las bichas, ¿no? A ver, no pareces hija mía, te dicen, ¿no? No pareces mi hija, no pareces mi hijo. O este como que lo cambiaron en el hospital porque porque es que piensa diferente, es que hace cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, de repente, alguien viene y dice por ahí, ah, espera, 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 pero es que esta persona me recuerda a alguien. Ah, interesante. ¿A quién te está recordando esta persona? Al abuelo. ¿Tú te acuerdas el carácter del abuelo que todos les teníamos miedo y que nadie? Pues, esta persona, este nieto o esta nieta, ¿cómo se parece a ese abuelo? Pues, bingo, perfecto. Ahí está otra vez lo que se llama el poder traer al escenario a ese ancestro, a ese personaje de la familia que se había dejado, entre comillas, olvidado, excluido, fuera de lugar y vienen esos descendientes o llegan esos descendientes y dicen, eh, eh, aquí vamos a establecer un nuevo orden y ese nuevo orden es el que reproduce o de qué se encarga una oveja negra que en este caso es ese papel uraniano. Claro, o sea que hay un excluido que buscar, sería interesante conocer. O varios, o varios excluidos, o varios excluidos. Y lo loco de esto es que haciendo esto seguimos estando excluidos un poco nosotros. Es el precio a pagar, fíjate, el precio a pagar es que seguimos siendo raros, o sea, seguimos haciendo cosas extraordinarias, que sería lo más bonito del modelo y de la energía uraniana, que es extraordinario. ¿Ves? Entonces, realmente las ovejas negras son personas que se salen del ordinario para poder hacer cosas extraordinarias para el sistema. Pero luego, mira, tarde o temprano, el sistema lo va a reconocer. A veces lo reconoce abiertamente, otras veces lo va a reconocer en silencio. ¿Saben qué sería reconocerlo en silencio? Cuando de repente alguien dice, ah, mira, mira, ahí está apareciendo David, ese es mi hijo, mira, mira lo que está diciendo. Yo no le digo nada porque después se lo cree, pero mira, mira, entonces está orgulloso de David, ¿ves? Está orgullosa de Dani, pero no lo dicen, pero sí lo sienten. Entonces, ahí ya está cumpliendo su rol, su función, esa oveja negra, que es prácticamente darle un cambio, darle una nueva decoración a ese sistema. Pero eso lo vamos a ver tanto en el campo familiar y también lo vamos a ver después en el ámbito social y en el ámbito mundial. Se necesitan siempre las personas que representen ese rol de ovejas negras. Bueno, gracias Enzo. A ti, Dani. Enzo, ¿y cómo después de todo esto, de que en la carta se ve todo, tú usas las casas derivadas y sacas hasta los cuñados, los primos segundos, ahí sale todo, ¿dónde queda nuestra libertad? ¿Todos los secretos familiares, el papel, el rol que nos han dado? ¿Cómo trascendemos todo eso para poder vivir nuestra esencia y ser libres? Precisamente, mira, cuando nosotros somos ya conscientes, o sea, cuando ya traemos a la conciencia lo que en algún momento ha representado o lo que ha representado por mucho tiempo, el estar atrapados o atrapadas a un modelo y uno dice yo lo acepto, yo lo, a ver, acepto y sé que pertenezco, vengo de aquí, pero ahora yo pido permiso, ahora yo simplemente con todo, de la manera más amorosa pido que me miren con buenos ojos para yo hacerlo diferente, para yo tomar mi propio destino, o sea, para yo tomar mi propio guión y ese guión es el que tú ya vas a ir construyendo y simplemente de lo que tú te vas liberando como cargas o como asuntos en los cuales antes tú creías que tú tenías un compromiso, un peso, una responsabilidad y cuando tú te das cuenta de que eso no es así, es cuando ahí es donde estás comenzando a decir esto es lo que me pertene, esto es lo, perdón, esto es lo mío, esto es lo que me corresponde hacer a mí para mí o por mí, ¿ves? con todo el amor, con todo el amor hacia el sistema, a ver, esa, podríamos decirlo de una forma muy práctica, digamos que una persona que ha vivido, que ha vivido en un modelo, en un sistema de creencias donde el dinero, tener mucho dinero era malo, porque así mismo esa etiqueta, el dinero, tener mucho dinero es malo, en el momento que esa persona descubre su capacidad para producir más dinero de lo que producía su familia y dice, no, no pasa nada, no ocurre nada si yo gano más porque lo estoy haciendo de manera, incluso estoy haciendo de manera legal, de manera limpia, ¿cuál es el problema de que uno tenga más dinero? Cuando una persona ya rompe esa creencia, está rompiendo pensamientos limitantes y se está dando cuenta de la capacidad de empoderamiento que puede alcanzar y es allí donde ya tú te desapegas, o sea, te diferencias del clan sin excluir tu clan. Ahora, si ellos te quieren ver mal, si ellos te quieren ver como que tú nos estás traicionando porque tú estás haciéndolo distinto, es problema ya del clan, no tuyo, ya tú no te tienes que preocupar por eso, esa es la manera de cómo podemos evolucionar y lo que venimos a hacer. Claro, es como que las constelaciones, como que el reconocimiento y la toma de conciencia rompen como el hechizo, ¿no? Romper patrones, o sea, ¿en qué nos ayudan las constelaciones? En que tú puedas tomar tu propia vida y puedas hacer con ella lo que realmente tú sientes y piensas que quieres hacer, pero no condicionado a que tengo que existir a través del modelo que ya tuvo mi padre o mi madre y lo tengo que repetir, o aquellos que tuvieron todas las mujeres de mi familia y lo tengo que repetir para entonces sentirme que pertenezco a ellas, ¿no? Lara, Inge, Dani, serán siempre mujeres valiosísimas de su familia independientemente como lo hagan, no es que se tienen que parecer a una, a estas o a todas, no, 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 si son diferentes tienen tanta valentía y tanto virtuosismo y tanto valor como las otras, lo que pasa es que lo están haciendo desde un modelo, desde un tiempo, desde una experiencia diferente, o sea, díganme ustedes qué le resta a las mujeres de la familia que han tenido cinco, seis hijos, cuatro hijos, a aquellas que de repente llegaron en las descendencias, lo que son los miembros posteriores de una familia que no tuvieron hijos, entonces, ¿estas serán menos mujeres para la vida? No, simplemente estas eligieron, estas decidieron no tener hijos, pero están creando desde otra forma, lo están haciendo distinto, pero lo que pasa es que vivimos en un sistema, cuando hablamos del sistema condicionante, cuando hablamos de la buena conciencia, es lo que nos han hecho creer, entonces, cuando venimos de modelos familiares muy, o patriarcales, o matriarcales, o llenos de muchos condicionamientos morales, es como que si no vamos por ese camino, lo estamos haciendo mal, nos estamos desviando, y estamos perdiendo el enfoque, o sea, no lo estamos haciendo como se esperaba de nosotros, o las expectativas que habían depositado en nosotros, ¿ven? Enzo, una pregunta, cuando inicias este trabajo de profundizar en la reparación y en la sanación del sistema familiar, ¿es algo retroactivo hacia el pasado? ¿O también este trabajo está ayudando a reparar el sistema familiar de tus hijos? ¿O no? ¿O cada uno de tus hijos, según su configuración de carta natal, está llamado también a hacer su propio trabajo, que igual no ha de ser el mismo que el tuyo? Claro, mira, las constelaciones son atemporales, el trabajo que se hace a nivel sistémico, cuando digo atemporal, es que uno cuando está reparando una situación, no es que va a cambiar la historia, o sea, yo no voy a cambiar la historia, lo que voy a hacer es reordenar algo que me ha estado afectando a mí, pero también a la vez estoy proponiendo un cambio no solo en mi vida, sino también a lo que está adelante de mi vida, en este caso serían mis hijos, en este caso serían mi descendencia, aunque no la haya tenido, importante eso, porque cuando yo estoy trabajando, claro, imagínese una persona que tiene 30 años y no tiene hijos, pero ya está haciendo trabajos sistémicos, trabajos internos, personales, pues esa persona ya está preparando el terreno, está innovando ese terreno, está limpiando ese terreno para los que vendrán, si el día de mañana decide, elige ser padre o madre, pues esos hijos nacerán con condiciones completamente diferentes a las que él tuvo o a las que ella tuvo al principio, ¿me entienden? Entonces, claro, ahí permite, permite que se pueda sanar un campo, ese campo que está adelante de mí, ese campo futuro. Lo que pasó, Inge, no lo podemos cambiar, pero sí hace como una especie de resonancia, va a resonar y va a devolver un orden, va a crear un orden, pero no lo vamos a cambiar. Y hay algo importante que explicar, siempre se ha creído que el sistema nos elige a nosotros, somos nosotros que elegimos el sistema. eso lo vemos en los niños. Uno cree que es el sistema que pobrecito este niño o esta niña lo ha condenado. No, no, es esa niña o ese niño que ha elegido servirle al sistema. Por eso esa niña o ese niño se está enfermando. Por eso esa niña o ese niño está siguiendo ese modelo, ese talento, o quiere destacar esta cualidad porque ha decidido servirle a esta parte del sistema. ¿De dónde opera todo esto? ¿De dónde viene todo esto? De memorias inconscientes, sí, del inconsciente. Pero somos nosotros quienes, o sea, siempre seremos los descendientes los que elegimos. No el sistema nos elige a nosotros, o sea, no es que tenemos que echarle, porque siempre pasa esto, queremos echarle la culpa a lo ancestral, y decimos, esa pesada bisabuela que tenía que fijarse en mí y me puso a mí el tatuaje, el sello. No, no, no es así. Eres tú quien has tenido inconscientemente o has comprado esa lealtad invisible con ese determinado ancestro. Por eso el inconsciente, fíjense lo que voy a decir, el inconsciente es especialista, experto en números. ¿Saben qué significa en números? Por eso muchas veces uno dice, ah, mira, he nacido en la misma fecha que este ancestro. Qué casualidad, ¿no? No, no, aquí no existen casualidades. Es totalmente las matemáticas que juega el inconsciente, que juega el árbol. Los números, las fechas, lo que también después se conoce como el famoso síndrome, aniversario, todo esto es una perfecta combinación, una perfecta sincronicidad que nos ameniza el inconsciente familiar. ¿Y nosotros qué hacemos? Nacemos en el espacio, en el tiempo, en el día, en la fecha, en el lugar exacto, perfecto. ¿Para qué? Para poder representar eso que ha estado inconcluso, que no se ha concluido. Por eso aquí es tan importante la astrología, porque si nos damos cuenta cuáles son las bases principales de la astrología, es una fecha, es una hora, y es un lugar. Y eso no es casualidad. Eso tiene una sincronicidad de causa. Y esto pasa en las cosas, esto pasa en el campo sistémico. Sí, yo te quería preguntar, Enzo, sobre qué tiene más peso para ti si la parte inconsciente por la persona que, en este sentido, pues encarnamos aquí y viene a trabajar un aspecto personal, como todos, pero claro, esa persona, pues bueno, va viviendo su vida, intenta encajar en el sistema familiar, encaja, y bueno, eso al final, ¿qué pasa? Que digamos que lo que no ha querido, la parte inconsciente que no ha querido mirar sistémicamente, pues si ha tenido conflictos, si ha tenido temas, bueno, de violaciones, lo que sea, claro, esto en los hijos, en los, bueno, en los niños, luego después, se puede, se puede heredar, es decir, se queda en la memoria, ¿no? Se puede quedar un poco en el tema de las memorias celulares, sistémicas, lo que sea, pero, yo quisiera saber, en el sentido, para explicarlo bien, es decir, siempre heredamos, siempre estamos, entre comillas, condenados a heredar, y de paso al final enfermamos por esto que no trabajamos, también incluso, pues si ha tenido algún pariente alcohólico, por ejemplo, etcétera, son ejemplos nada más, para que tú... Muy bien, mira, fíjate, fíjate lo siguiente, supongamos, yo voy a poner casos que yo he trabajado con pacientes, con personas, supongamos el caso de una persona que él como hijo, como hijo, negó siempre a su padre, porque el padre era alcohólico, este hijo negaba al padre, lo negaba, lo negaba, lo negaba, ¿por qué lo negaba? Porque no, o sea, le daba asco, porque esas eran las palabras que él decía, le daba asco que su padre oliera al alcohol, él por supuesto no bebe, no bebe, pero el no beber no era una elección espontánea, sana, sino no bebo por enojo, por el enojo, por el enfado que tengo contra mi padre, entonces por esta razón yo estoy, soy astemio completamente, o sea, soy una persona que detesta el alcohol, pero fíjense cómo lo dice, detesto el alcohol, cuando él dice detesto el alcohol, realmente su inconsciente está diciendo detesto a mi padre, ¿qué pasa con esta persona que sigue en la vida negando al padre, negándolo, enjuiciándolo, criticándolo, pues tuvo un hijo, pues ese niño en las primeras de cambio, antes de los seis años, comienza a desarrollar un tumor, imagínense, un niño de cinco años, ¿el tumor dónde estaba? ¿dónde se estaba desarrollando? En el hígado, en el hígado, y el médico, lo primero que le dice a los padres es, así mismo, estas fueron las palabras del médico, este tumor es bastante raro, dice, esto es un tumor parecido a los tumores que desarrollan las personas con cirrosis, y le preguntó a la madre, ¿tú bebías durante el embarazo? y le digo, no, no, entonces claro, cuando ocurre todo esto, el padre, ahí se le cayó, o sea, ahí se le vino todo encima, ¿no? Y ahí es donde buscó la ayuda, a partir de ahí es donde él comenzó a creer en lo sistémico, y ahí fue donde se le expuso y se le dijo, tu negación, la negación que tú has tenido de la enfermedad que ha sufrido tu padre, pues, tu hijo, que es el nieto, una tercera generación, lo está, te lo está dejando ver, es como que si ese niño, como hijo, le dice al padre, como tú no has resuelto el problema con tu papá, que es mi abuelo, ahora yo te lo hago ver a ti a través de mí, fíjense cómo nos juega las dinámicas del inconsciente, cómo pueden ser a veces, quizás uno dice, bueno, pero eso suena como cruel, no, no, no es cruel, es que los niños realmente se comportan, los niños, más que los niños, yo diría los hijos, los hijos, las hijas, se comportan como monitores de los padres cuando estos no han resuelto un problema anterior. ¿Dónde empezaba aquí el trabajo? ¿En el tratamiento del niño médicamente? Bueno, eso es una cosa, sí, pero ¿dónde comenzaba el trabajo sanador? En que ese padre de ese niño comenzara a reconciliarse con su padre, o sea, el abuelo. ¿Esto ayudaría a su hijo? Por supuesto que sí. ¿Esto ha ayudado a su hijo aparte del tratamiento médico? Muchísimo. Porque una cosa es sanar y otra cosa es curar. La parte de la curación se la dejamos a los médicos, a la medicina. La parte sanadora, ahí es donde interviene, por ejemplo, las constelaciones. Las constelaciones ayudan a sanar. Todo lo que es el movimiento sistémico ayuda a sanar. No le vamos a prometer a nadie mentiras. No vamos a decir mentiras. Que las constelaciones curan el cáncer. Eso es falso. Pero ¿pueden sanar a una persona que ha comenzado una experiencia de una enfermedad de cáncer? Sí. ¿Le pueden ayudar a sanar el proceso interno o de dónde desarrolló ese cáncer? Sí. Y esto puede ayudarle a llevar mejor o con mayor fuerza, con mayor resiliencia el tratamiento? Sí. ¿Entienden? Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿estamos condenados? No es que estemos condenados, sino que siempre de una u otra manera las circunstancias de la vida y los distintos representantes del sistema familiar nos van a devolver, o sea, nos van a hacer mirar lo que nos hemos resistido a aceptar. Bert Hellinger, Bert Hellinger, padre de las constelaciones, decía una frase lapidaria. Todo aquello que se resiste a mirarse del sistema familiar va a generar como consecuencia que se repita. cuando negamos algo esto se repite, o sea, nosotros mismos somos los que vamos a crear el evento, los que podemos crear la situación. ¿entienden? Si yo niego, si yo niego, a ver, imagínense las mujeres, imagínense una mujer, una mujer que ha negado al padre o niega a los hombres de su familia porque la mayoría de ellos han sido infieles. ¿qué creen ustedes que se va a conseguir en la vida? Parejas infieles. De una u otra manera estas parejas la traicionarán. No de la misma forma todo el tiempo, pero de una u otra manera las traicionarán. E incluso si esta mujer decide ser lesbiana, ella dice, no voy a estar con hombres, yo voy a ser lesbiana, yo voy a estar mujer con mujer, pues esa mujer también te traicionará. ¿Por qué? Porque tú no has sanado la herida de la traición y sigues condenando a los hombres de la familia y los sigues viendo como los grandes traidores y los villanos, los malos, pues llevarás esa mochila, llevarás ese morral a lo largo del camino. ¿Entiendes? Entonces, no se trata de un destino perverso, ¿no? O de algo del cual no podemos salir, pero sí se les llaman trampas trampas sistémicas, trampas psicológicas, que si no terminamos de sanarlas, de liberarnos de ellas, de aceptarlas, por supuesto vamos a estar condenados a repetirlas. Clara, ¿tenías una pregunta? Guau, ¿y cómo podemos hacer cuando vemos en nuestra carta algo que estamos intentando solucionar, pero que sabes qué va a afectar a nuestros hijos y luego ves en la carta de tus hijos cosas, ¿cómo podemos ayudarles siendo pequeños a solucionarlas? O sea, supongo que tenemos que solucionar primero lo nuestro, ¿no? Porque va todo unido y qué trabajo que hará de adulto, ¿no? Lo nuestro sale en lo suyo, pero si vemos algo muy claro en su carta, o sea, ¿los niños cómo hacemos sin meternos pero ayudar o no debemos? ¿Cómo es? No, sí, a ver, los padres tienen la suficiente misión y también cumplen con la labor de lo que explicaba yo anteriormente, de ir de alguna manera dándoles, transmitiéndole a los hijos un campo mucho más fácil, más limpio. Es igual como hacen los maestros con los alumnos. Quizás cuando yo tomé toda la información que estoy transmitiendo ahora, esta información hace 20 años atrás, si se presentaba a ustedes en este momento, ustedes iban a decir, uy, esto es complicadísimo, esto no entiendo nada. En cambio, ahora está depurada, está depurada, está ya tan sintetizada, tan clara que llega fácil y para ustedes es mucho más fácil que hace 20 años y para los que vendrán más adelante será mucho más fácil que para nosotros ahora y así continuamente. ¿Pero qué significa eso? Que cada uno ya ha ido haciendo el trabajo, los padres hacen un trabajo, cuando son conscientes de ese trabajo van a ayudar a los hijos, o sea, van a ayudar a esa próxima generación, pero si los padres son los primeros que lo niegan, algo que decía David cuando algo está ahí como guardado, que sería el tema del secreto, cuando nosotros seguimos siendo guardianes de los secretos familiares, pues el secreto va a alcanzar a los próximos y los próximos lo van a padecer sin saber qué es lo que están padeciendo, pero lo van a padecer y cómo se va a manifestar a través de una enfermedad, a través de un comportamiento, a través de circunstancias, de eventos, y entonces ahí uno comienza, uy, qué mala suerte, oye, tengo que ir a un brujo, que me hagan una brujería, porque aquí no, no, no se trata ni de brujería ni de mala suerte, es que hay algo que sigue tapado, sigue encerrado y por tema de culpas, de vergüenzas, de pena, no se ha querido liberar, pues eso se sigue transmitiendo de generación en generación, entonces, ¿qué va a pasar, Lara? Lo que va a pasar es que los que están adelante van a correr con el riesgo de padecer eso que los padres se han hecho a la vista gorda, o no han querido abordar, pero cuando los padres lo hacen diferente, o sea, cuando los padres se hacen cargo de eso, los que están adelante, ¿qué van a decir? ¿o qué van a sentir? ¿qué van a recibir? Pues van a recibir beneficios, van a recibir facilidades, se les va a hacer más fácil el camino, no quiero decir que no, no con esto quiere decir que no les va a pasar absolutamente nada, van a vivir sus experiencias, pero diferentes, no van a estar, como decía David, o como preguntaba David, condenados, van a tener la libertad de, y también va a seguir la libertad de la elección, va a seguir la libertad de la elección. Claro, y otro tema muy interesante, que va un poco relacionado con este, es el de la memoria perinatal, sé que tú lo has estudiado profundamente, nos lo puedes resumir algo, para quien no lo sepa, es bastante sorprendente. Sí, bueno, las memorias perinatales, que es un estudio que originó Stanley Asgrove, luego, esto se fue llevando con, hice hace, hace poco tiempo, hice un entrenamiento online con, con Stanley Asgrove y Richard Tarnas, Richard Tarnas es un astrólogo muy brillante, ¿no? Excelente, tiene un libro fantástico que se llama Cosmos y Psique, no sé si lo han visto, es un libro, pedazo de libro, ellos de de alguna manera hicieron abordajes sobre las matrices perinatales, claro, siempre desde la dinámica de Stanley Asgrove, y Tarnas le fue dando también algunos toques, algunos toques o matices a la experiencia de las matrices perinatales, entonces yo, eso me encantó, me metí, profundicé, me puse a estudiarlo, y comencé también a comprobar la relación que tienen las matrices perinatales, que son las experiencias previas al nacimiento, y como ya tenemos esas conexiones dependiendo también de lo que la madre va generando, va viviendo en el momento previo a dar a luz, en los momentos previos, en esos instantes, esos extractos antes de que una criatura nazca, y con quienes se asocian estas matrices, por ejemplo, la primera matriz, la primera matriz perinatal, se asocia con Neptuno, y fíjense cómo se puede vivir Neptuno, si una persona dice, wow, yo desde que era niña, o desde que era niño, siento que escuchaba el mar, que me conectaba con el espacio, que veía hacia las estrellas y me quedaba embobada, o embobado, o siempre pensé o creí que venía de otro planeta, de otro lugar, pues esa persona tiene una influencia de lo que se llama la primera matriz perinatal, y es una matriz muy Neptuniana, pero eso quiere decir que la madre estuvo plácida durante el embarazo, lo vivió plácidamente, escuchaba música, era una madre zen, era una madre que no fumaba marihuana ni nada de esas cosas, era una madre que lo que respiraba era paz, amor, entonces ese lado, ese lado tan bonito de Neptuno, pero imagínense el lado opuesto de Neptuno, si la madre vivió la experiencia Neptuniana, la sombra Neptuniana, esa criatura va a nacer con una matriz, o sea, desde una matriz Neptuniana, donde hay miedo a ahogarse, hay miedo al agua, hay sensaciones que se enmarea, hay sensaciones de que algo le va a pasar constantemente, se siente amenazada o amenazado de algo que no sabe qué es, ¿por qué? porque hay una experiencia traumática de esa primera matriz, que está asociada astrológicamente a Neptuno, y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en personas que tienen a Neptuno en la casa 12, o tienen a Neptuno dentro de su memoria, su memoria sistémica, vamos a encontrar temas o casos relacionados con esa primera matriz perinatal, la segunda matriz perinatal está asociada con Saturno, entonces, ¿qué pasó? si la madre vivió estrechez, si la madre pareciera que estuvo aprisionando, estrechando, de alguna forma pareciera como que si la criatura ella se la estuvo escondiendo, se la estuvo tragando durante el embarazo, durante ese tiempo, pues la criatura tiene una relación como que la madre es un monstruo devorador, tal cual como Cronos se tragaba a sus hijos, entonces, esas personas son personas que nacen con conflictos de carencias, con conflictos de que pareciera de que no les alcanza el tiempo o de que algo se los va a devorar a ellos y son personas que sufren fobias muy comunes hacia los perros porque sienten que el perro no me va a morder, me va a comer, pero le puede también sentir esa misma fobia, la pueden sentir o la pueden experimentar de una araña, de un bicho, porque el bicho no es así para esa persona, es una cosa gigantesca que se lo va a devorar, tal cual como Cronos se estaba devorando a sus hijos, ¿ven? Entonces, ahí hay un conflicto que proviene de esa segunda matriz perinatal que es la matriz perinatal Saturno, la tercera es la que está asociada con Plutón, aquí ya nos imaginaremos qué pasa cuando la matriz perinatal plutoniana entra en acción, pareciera como si vivimos experiencias volcánicas, eructivas, que pudieran ser maravillosas, que nos pudieran generar unas experiencias cumbres, pero también nos pudieran llevar a lo más profundo del inframundo, ahí, a conectarnos, es como que el bebé experimenta o experimentó quizás un territorio, ¿sí? un campo de muerte y se sintió amenazado de muerte, estas son personas que después desarrollan mucho miedo a la muerte, sienten que se van a morir o tienen miedo a las pérdidas, eso es muy plutoniano. Y la última matriz perinatal es la de Urano, esta lo explicaba Stanley Lasgroff, ¿no? En su libro de la nueva psicología, la cuarta matriz puede parecer como un viaje, un viaje por una montaña rusa donde pudiera parecer el nacimiento una experiencia fascinante, una experiencia psicodélica, ¿no? O también pudiera parecer una experiencia en donde en cualquier momento nos vamos a desbordar, donde nos vamos a salir de esa montaña rusa y nos vamos a caer. Entonces, muy uraniano, o sea, el sentido de lo que puede ser impactante, de manera que uno dice, ¡guau! ¿no? El nacimiento se convierte en un descubrimiento, en una circunstancia de, bueno, de gran conexión, de gran explosión, pero también puede parecer algo que la persona lo vive como que lo rompe, como que lo está separando, como que lo está de alguna manera dividiendo, como que si se divide. Y esas matrices perinatales, que siempre es lograr renacer, lograr salir y ser triunfante en la vida, también pudieran indicar que la persona pudiera sufrir en algunos momentos situaciones como de bipolaridad, cuando han habido traumas en esa matriz perinatal, relacionadas a esa matriz perinatal, o sea, lo que es el trauma que puede llevar a que una persona con el tiempo desarrolle tal cual un trastorno bipolar, o sea, una bipolaridad, ¿entiendes? Entonces, porque es como que si se divide, la persona se divide, se rompe. Entonces, eso es un poco hablar de las matrices perinatales y esto está muy asociado a la investigación de la astrogeneología hoy en día, bueno, yo lo he asociado en mi escuela porque para mí es muy importante que las personas reconozcan o aprendan sobre lo que es, lo que llamamos traumas primarios o el trauma de nacimiento y también lo que son las improntas de nacimiento. Esas improntas de nacimiento pueden darnos muchos detalles, muchos detalles de cómo desarrollaremos nuestro comportamiento, nuestra vida a lo largo de nuestro destino. Interesante. ¿Y cómo se solucionan? ¿También tomando conciencia? Y trabajando muchas otras cosas hay que posiblemente hacer, aquí siempre yo invito a que la persona en un momento dado busque ayuda terapéutica, busque ayuda psicológica cuando se está desbordando, cuando lo que es funcional, lo que está a la mano no es suficiente, la persona tiene que buscar ayuda, tiene que buscar distintos, a ver, sea el modelo que elija va a estar bien, pero finalmente que busque una ayuda externa o busque ayudas externas, es importante, de verdad, y también personas que estén calificadas, no cualquier persona, no cualquier práctica, porque por ejemplo, dando un ejemplo inmediato, yo no le voy a recomendar a una persona que tiene un Neptuno muy comprometido en su mapa que viva una experiencia de ayahuasca, imagínense, se va a volar, se va, le puede causar incluso un brote psicótico, le puede causar un brote psicótico a esta persona, la puede mandar al hospital, entonces nosotros tenemos que ser muy responsables, muy conscientes, si hay una persona que tiene un Neptuno muy comprometido, pues esta persona va a necesitar tarde o temprano ayuda, pero no cualquier ayuda, ¿bien? Sí, fenomenal, gracias. Me gustaría comentar a Enzo, yo sé que antes de que te diera por la investigación de la astrogeneología, tú eras un gran apasionado de lo kármico y del tema de los nodos, me gustaría saber un poco tu opinión ahora, que llevas tantos años de investigación con la astrogeneología, cuánta importancia se le das a la astrogeneología y a tu escuela y si lo sigues viendo igual que antes ya, o ya lo ves desde otro prisma, ya no le das tanta relevancia, porque al principio comentaste una vez como alumno tuyo que, bueno, te obsesionabas, te gustaba muchísimo y como, ¿qué importancia le das? Cierto, lo que pasó fue lo siguiente, yo antes de entrar en el mundo de las constelaciones, de entrar en el campo sistémico, yo practiqué por muchos años en mi carrera como psicólogo en el campo de la hipnoterapia, lo que es la hipnosis, sobre todo hipnosis o terapias de regresión, ¿ok? terapias regresivas y estuve un tiempo investigando muchísimo sobre lo de las vidas pasadas, me llevé mis decepciones, porque de cada 100 casos que estudiaba, había 2 o 3 que, ¡guau! te daban ese chispazo emocionante, pero después 97 no, entonces tú decías, aquí como que hay algo que no sé, o no opera, o no hay, o no llegamos, entonces, o no llego, pero no veía, no tenía ese, ¿saben? esas respuestas que buscaba, entonces, me orientaba también muchas veces en lo cármico sobre la carta, pero después veía cosas como que, a ver, ¿cómo enfoco esto? ¿cómo lo enfoco, ¿no? ¿cómo le digo a una persona, mira, es que tú en una vida pasada fuiste hombre, o en una vida pasada fuiste mujer, pero siempre ha sido, entonces, ajá, ¿y de qué le sirve esto a una persona? Entonces, me fui cuestionando muchísimo con lo cármico, sobre lo de los ejes nodales, a mí me dio, me dio mucho sentido, David, y lo comencé a incorporar en el campo astro genealógico, es lo que pude aprender de la escuela Hoover, de la escuela de los Hoover de astrología de la progresión de la edad, lo que es el mapa no sé si lo conocen, creo que sí, pueden conocer, del eje nodal, lo que es la carta nodal, la carta nodal parte tomando en qué lugar tenemos el nodo norte, y el nodo norte se convierte en el ascendente de esa carta nodal, o sea, que si yo tengo el nodo norte a 20 grados capricornio, que es mi caso, pues, mi carta nodal, mi ascendente es capricornio, y esa carta yo le encontré mucho sentido a lo que es la carta nodal, pero luego, claro, profundizando más en los aspectos, vuelvo, astro genealógicos, sistémicos, yo dije, a ver, pero es que el nodo norte, o sea, los nodos o el eje nodal, finalmente tienen correspondencias con la luna, están relacionados con la luna, ¿de dónde aquí hablamos del karma? La luna no es el karma, entonces siempre yo lo he visto o lo comencé a ver, o tú me dices, ¿cómo lo ves ahora? Pues yo lo comienzo, yo lo comencé a ver ahora más como información del karma familiar, de ese karma familiar, de ese pasado familiar, entonces una carta nodal para mí da mucha información también de elementos que se pueden comparar con lo que es la historia de la familia, ¿no? Pero buscándolo en función de lo que nos dice la luna en la carta natal, entonces, como la nodal nos da una información como un poco más extendida a través de un mapa que es exclusivo de esa información, pero ya lo veo como el pasado, o sea, como, a ver, como lo dije antes, como el karma de la familia, y ojo, que karma, karma para mí, me imagino que para ustedes también, karma no es algo negativo, ni es un castigo, sino simplemente es aquello que tenemos que mirar, reaprender, y posiblemente cuando llegamos lo tenemos que desaprender para volver a transitarlo y poder repasarlo o simplemente superarlo, entonces, eso para mí es el sentido o el concepto de karma. Y así lo veo ahora, David, el tema del eje nodal. Muchas gracias. Bueno, Enzo, podríamos estar horas hablando porque cuanto más hablas, más preguntas me vienen a la cabeza. Surgen, claro. Yo creo que, bueno, llevamos ya un buen rato charlando, pero bueno, creo que da para un segundo podcast más adelante, seguro que te volvemos a invitar. Cuando quieran, de verdad. Quería recordar a nuestros oyentes que en agosto empieza una formación online con tu escuela 8 Rumbos que se llama Sana el ADN familiar desde la mirada sistémica astrológica. Entonces, todo aquel que esté interesado entra en la web que es www.8rumbos.com 8 con número y ahí tendrá toda la información, entiendo, ¿no? Sí. Es como tu siguiente curso, o sea, ahora, la novedad que tienes un poco sería esta, ¿no? Ahora, más próxima. Sí, yo todos los años abro dos formaciones. La formación de marzo, donde está David, donde está también Lara, es la formación, lo que se llama la formación extendida, es una formación que dura un año y está la segunda formación, que es la formación con el equipo 8 Rumbos, que es una formación que está dividida en dos plataformas, dura cuatro meses el básico y cuatro meses el avanzado. Entonces, es como una segunda opción que siempre tenemos, que siempre abrimos para personas que de repente tienen posibilidad con otros horarios, personas que de repente quieren hacerlo en dos partes, entonces, por eso yo tengo estos dos modelos en la escuela cosmosistémica. Perfecto, y si alguien Enzo quiere concertar una sesión contigo para empezar pues esto, a sanar su sistema familiar a través de la astrogenealogía, ¿qué tiene que hacer? Puede escribirme, bueno, puede ser al Instagram arroba Enzo de Paola 11, en número, o también a Enzo de Paola, mi correo es, es el mismo también, Enzo de Paola 11 arroba gmail punto com, a este correo también me puedes escribir, y pueden visitar mi página que es triple W, ¿no? Enzo de Paola punto es. Muy bien, pues entonces ya te tenemos localizado por por todos los sitios, pues agradecerte mucho esta sabiduría, que yo creo que además estamos en la temporada ideal para hablar esto de familia de ancianos, ¿no? En la temporada cáncer. Buenísimo. Y seguro que a muchos de los oyentes les habrán resonado cosas que has comentado y ejemplos tan didácticos que has explicado, así que te lo agradecemos de corazón. Y nada, pues a nuestros oyentes nos despedimos y hasta un próximo podcast. Gracias, gracias a mis compañeros Lara, Dani y David. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.